Los profesionales del Vital Centro, especialistas en tratamientos de venas varices, anuncia su presencia en Barranca Bermeja el próximo sábado 1 de septiembre. Uno de estos especialistas extiende la invitación a todos los interesados en su atención. Los invito para que nos encontremos en Barranca Bermeja el día 1 de septiembre y en Florida Blanca el 15 de septiembre para el tratamiento integral de la vena varice. Síganos en nuestras redes sociales y manténganse al tanto del tratamiento integral de la vena varice con médicos especialistas. Seguiremos atendiendo de manera continua cada 15 días en cada una de estas ciudades. El especialista de Vital Centro expone además cuáles son los síntomas de esta patología y la forma como es el tratamiento de la misma. Uno de los principales síntomas es la neuropatía venosa, esa sensación del paciente que refiere que le arden las piernas, que siente cansancio, que siente pesadez, que se le adormece, que siente hormigueo. Todo eso le produce un desmejoramiento de la calidad del paciente y desde ahí empezamos nosotros a hacer un tratamiento no solamente estético, sino integral. La invitación de Vital Centro es a decirle adiós a las venas varices y vasitos. Mayor información a los celulares 311-448-7556 y 305-437-2904. Gracias. 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 Gracias.